¡Hola! ¡Sí! ¡Uh-oh! ¡Wow! ¡Sí! ¡Buenos días, maestra! ¡Buenos días! Hoy tenemos una nueva estudiante. ¡Ah! ¡Pero si no hay nadie! ¡Bye, bye! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola! ¡Soy la nueva estudiante Barbie! ¡Hola! ¡Soy Eva! ¡Soy Barbie! ¿Está bien? ¡Está bien clase! ¡Traigan el cuaderno! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Wow! ¡Bien! ¡Nam, mam! ¡Ah! ¡Ok! ¡Barbie! ¡Es todo muy hermoso! ¡Pero las joyas no son para la escuela! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Y los aretes, por favor! ¡Demasiadas joyas para la escuela! ¡Lección de biología! ¡Aprendamos el cuerpo humano! ¿Eva? ¿Qué es este órgano? Creo que es... ¡No son los pulmones! ¡Correcto! ¿Para qué sirven? ¡Son para respirar! ¡Buen trabajo! ¡Una A para ti! ¡Sí! Barbie, ¿qué es este órgano? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡El maquillaje está prohibido en la escuela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sin maquillaje! ¡No! ¡Ah! ¡Está prohibido! ¿Qué? ¡Y este también! ¡Ah! ¡Está bien! ¿Qué es? ¡Lo haré mejor! ¿Qué es esto? ¡Esto es mucho mejor! ¡¿Qué hiciste?! ¡Un toque final! ¡Ah! ¡El rosa le queda bien! ¡Y este es el ojo! ¡Muy bien! ¡Una A para ti! ¡Bien! ¡Ahora nos vamos a despedir! ¡Siguiente lección! ¡Ahora examen! ¡Tienen 10 minutos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Vamos, chicas! ¡Esto es tan fácil! ¡Si tú lo dices! ¡Hola! ¡Oh, hola! ¡Oh! ¡Oye, tú! ¡No puedes usar el teléfono en clase! ¡Oh! ¡Lo siento mucho! ¡Sin teléfonos! ¡La escuela es para concentrarse! ¡Sí! ¡Lección de matemáticas! ¡Ajá! ¡Se acabó el tiempo! ¿Qué es esto? ¡Qué complicado! ¡Oh! ¡Maestra! ¡El regalo de Barbie para usted! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Rosa! ¡Oh! ¡Sí! ¡Serás una dama de la moda! ¡Hermosa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué es esto? ¡Eso no es justo! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Son trampas? ¡F para ti! ¡No, no, 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 no! ¡Está bien! ¡La lección de fotografía! ¡Genial! ¡Mi cámara! ¡Y esta es mi cámara! ¡Genial, chicas! ¡Ahora tomemos una foto! ¡Genial! ¡Genial! ¡Genial, chicas! ¡Ahora es su turno! ¡Está bien! ¡Sonría, maestra! ¡Sí! ¡Sonría, maestra! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Sonrío! ¿Cuánto falta? ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Muéstrame la foto! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Buen trabajo! ¡Una A para ti! ¡Ahora es el momento de Barbie! ¡Oh! ¡Hey! ¡Esto no es una cámara! ¡Es un teléfono! ¡Lo siento! ¡F para ti! ¡Ahora la lección de cocina! ¡Recojan los ingredientes de su desayuno! ¡Ajá! ¡Yum, yum! ¡Aquí está mi desayuno! ¡Frutas! ¡Y yogur! ¡Amo el rosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Nyum, nyum! ¡Genial! ¡Este es mi desayuno! ¡Es malo para el desayuno! ¡Sólo me gusta la comida hermosa de color rosa! ¡Pastel de desayuno! ¡Eso es malo! ¡Tienes que comer comida saludable! ¡No! ¡Bueno! ¡Estoy cansada de la escuela! ¿Ah? ¡Entonces necesitamos otro estudiante nuevo! ¡Pero quién! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, yeah! ¡Genial! ¡Atrápalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juguemos fútbol! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Ey! ¡Ups! ¡Tienes que aprender a jugar, perdedora! ¡Tienes razón! ¡Soy una perdedora! ¡No puedo hacer nada! ¡No estés triste, cariño! ¡Irás a la escuela y aprenderás todo! ¿Escuela? ¡Listo! ¡Genial! ¡Wow! ¡Buenos días! ¡Conozcan a nuestra nueva alumna Angelina! ¡Hola! ¡Tengo un regalo de mi papá para ti! ¡No puede ser! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Jijí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días! ¡Hola, gallina! ¡No soy gallina! ¡Oops! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bien! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y ahora pondremos a prueba tu inteligencia y lógica! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Yo puedo! ¿Puedo? ¡Claro! ¡Ven! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes burlarte así de tus compañeros! ¡Listo! ¡Excelente! ¡Toma asiento! ¡Oh! ¡Ajá! Daniel, ¿tú sigues? ¡Pan comido! ¡Tómate tu tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Haciendo trampa? ¡Ella me lo dio! ¡No puede ser! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mucho! ¡No puede ser! ¡Bien, chicos! ¡Hora de calificar! ¡Angelina! ¡Obtienes A! Y tú, Daniel, obtienes F ¿A quién le importa? ¡Sí! ¡Oh, vamos! ¡Papi, papi! ¡Saquea! ¡Increíble, cariño! ¡Genial! Por favor, cómprame libros nuevos y ropa bonita ¡Oh, lo siento, cariño! ¡No tengo dinero en este momento! No te preocupes, está bien ¡No puede ser! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo también puedo jugar! ¡No! ¡Tú ve a jugar con tu gallina! ¡Bien, chicos! Hoy vamos a saltar sacos Los que lleguen primero a la meta Obtienen una A ¡Oh, vamos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¿Qué? ¡Ah! ¡Cucarachas! ¡Eso fue rápido! ¡Eso fue rápido! ¡Gran resultado! ¡Angelina obtiene una A! ¡Ajá! ¡Daniel! ¡No puedes actuar así! ¡Obtienes una F! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ok! ¡Papi, papi! ¡Mira! ¡Obtuve A otra vez! ¡Buen trabajo, cielo! ¡Papi, papi! ¿Puedes comprarme una mochila nueva? ¡Oh, cariño! ¡No tenemos dinero aún! ¡Está bien! ¡Entiendo! ¡Lo siento! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Bien! ¡No puede ser! ¡Buenos días, chicos! ¡Ahora lección de dibujo! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Daniel! ¿Puedo usar tu pincel, por favor? ¡Está bien! ¡Puedes elegir uno! ¡Genial! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me quedo con este! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Genial! ¡Guau! ¡Qué lindo dibujo! ¡Obtienes una A! ¡Sí! ¡Daniel! ¿Dónde está tu dibujo? ¡Yo dibujé un cuadrado blanco! ¡No! ¡Obtienes F! ¡Ok, chicos! ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Papi! ¡Papi! ¡Mira! ¡Obtuve A otra vez! ¡Oh! ¡Tanta comida! ¡Guau! ¡Gané dinero, cariño! ¡Y puedo comprar todo lo que quieras! ¡Bien! ¡Estoy tan orgulloso de ti, cielo! ¡Genial! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué? ¡Daniel! ¡Ya tengo juguetes! ¡Juguemos juntos! ¡Mi papá se llevó todos mis juguetes porque saqué malas calificaciones! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré! ¿En serio? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ambos obtienen un A más! ¡Gracias! ¡Y lo siento mucho! ¡Estudien bien, chicos! ¡Y no molesten a otros! ¡Es mejor ser amigos! ¡Ah! ¡Niños! ¡Este es el regalo para el mejor estudiante de la escuela! ¡Genial! ¡Bien! ¡Hola! ¡Soy Barbie! ¡Soy una estudiante nueva! ¡Llegas tarde! ¡Sí! ¡Lo siento, lo siento! ¿Qué? ¡Increíble! ¡Los estudiantes se sientan ahí! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Vete! ¡Vete! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Despierta! ¿Qué es todo esto? ¡Solo un minuto más! ¡Un minuto! ¡Increíble! ¡No estoy dormida! ¡No estoy dormida! ¡Te estoy viendo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Genial! ¡Ajá! Sin maquillaje en la escuela! ¡Sin maquillaje! ¡Recógelo al final del día! ¡La escuela es terrible! ¡Uf! ¡Hola Barbie! ¿Cómo te fue en la escuela? ¡No le gusto a nadie! ¡Quizás necesites más accesorios! ¡Y una mascota! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! 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 ¡Genial! ¡Sin accesorios en la escuela! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Y ahora tenemos una prueba! ¡Pero no estoy lista! ¡Saca tus cuadernos! ¡Ajá! ¡Hey! ¡Todo esto es tu culpa! ¿Yo? ¡Genial! ¿Qué? ¡Maestra! ¿Qué pasó? ¡Los animales están prohibidos en la escuela! ¡Está bien! ¡Mi compañera de estudio! ¡Oh! ¡Es tan difícil! ¡Ah! ¡Ajá! ¡No! ¡No puedes hacer eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tal si... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Increíble! ¡Mi compañero de estudio está sucio! ¡Te ayudaré! ¡Un hueso en blanco! ¡Oh, chiste! ¿Qué? Gracias. ¡Qué lindo! ¡Tu ayuda es terrible! ¡Ups! ¿Me prestas uno? ¡De ninguna forma! ¡Ajá! ¡Bueno, el examen terminó! ¡Increíble! ¿Qué pasó? ¡Ambas obtienen F-! ¡Vámonos! ¡Hola, Barbie! ¿Entonces te ayudo mi consejo? ¡No! Todavía no puedo hacerme amiga de ninguna. ¡Ya sé! ¡Haz tu vida más colorida! ¡Gracias! ¡Creo que va a funcionar! ¡Haz tu vida más colorida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Falta algo! ¡Oh! ¡Bien! ¿Qué? ¡Genial! ¡Sí! ¡Agreguemos un poco de color! ¿Qué hiciste? ¡De nada! ¡Lo conseguirás! ¡Oh, no! ¡Es hora de mostrar su trabajo! ¡Son demasiados colores! ¿Dónde está tu dibujo? ¡Aquí! ¿Esto? ¡Maestra Barbie volvió a traer su mascota! ¡No es mi mascota! Disculpa, esto es mi... ¡Bien! ¡Hagamos un almuerzo perfecto! ¡Rico, rico! ¡No hay dulces para el almuerzo! ¡Sólo como comida hermosa y rosada! ¡No es saludable! ¡Esto es lo que te conviene! ¡Guau! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah, rosa! ¡Bien! ¡Qué rico! ¡Y saludable! ¡Hola, Barbie! ¿Funcionó mi consejo? ¡No, no funciona! ¡Ya sé! ¡Deberías darle un juguete! ¡Genial! ¡No, no, no! ¡Termina mal! ¿Por qué no la ayuda? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Oh, oh! ¡Oh, mis manos! ¡Te ayudaré! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Gracias por la ayuda! ¡Genial! ¡Lo logramos! ¡Clase de matemáticas! ¡Barbie al tablero! ¡Ajá! ¿Qué? ¡Ajá! 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 ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Es hora de almorzar! ¡Ajá! ¡Oh, olviden mi almuerzo! ¡Aquí! ¡Ten un poco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Wow! ¡Genial! ¡Ajá! ¡Oh, es rosa! ¡Oh, lo siento! ¡Pero me gusta! ¡Ahora tengo una nueva amiga!